¿Sabes amor? Hoy tengo muchas, pero mucha gente Te lo digo demasiadamente, los sueños del swing Fíjate de paso y no sé por qué razón Me gustó estupendo cada día más a ti Nos dos inventamos la aventura del amor Llegaste a mi vida después de mi partir Sigue sin mi adiós Quiero tus manos abiertas a buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente contigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero anunciar en tus labios, en mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de mí No pica que ya lo sé todo, soy mayor que tú No piense que con eso voy a darme tus sentimientos Con tu primera vez Ya me di cuenta, ya no llores, ya no temas Que eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que burlo tu inocencia Sé que eso te lastima Sé que eso te lastima, no vemos nada Pero yo aquí fallo Y por eso estoy yo 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 Para darte el amor No me lo sé todo, soy mayor que tú No me lo sé todo, soy mayor que tú No me lo sé todo, soy mayor que tú Vas a pagar el daño que me has hecho La ausencia en mi sonrisa Vas a pagarme todo Y llorarás pero no soy culpable Culpable es tu daño amor Llorarás inconsolablemente Llorarás pero solo es tu culpa Llorarás inconsolablemente Llorarás pero solo es tu culpa Si te preguntan por mi Y que nada sabes Si me preguntan por ti Yo nada diré Ya tengo amor Que a ti te borró Que a ti te borró ¿Tú cómo estás? Te llamaba para preguntarte ¿Cómo está tu vida? Lejos de ti Por mi parte caminando a solas Y curando heridas Día tras día No voy a olvidarte Pero aparecías por cualquier esquina ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas Esperando que vuelva tu amor A mi vida vacía ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor? ¿O aún me esperas? Yo como ves Yo como ves Desesperado Es mentira Que pude olvidarte Por eso te llamo ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor? ¿O aún me esperas? Yo como ves Desesperado Es mentira Que pude olvidarte Por eso te llamo Románticos ellos Dueños del swing Diferente Acarizo tu mejilla sin pensarlo Te besé El deseo de tenerte en mi cama Me hizo enloquecer Fui bajando lentamente Tu vestido Para disfrutar tu cuerpo Junto al mío Fui hermoso recibir el alba Con tu desnudez Y poder contemplar Y poder contemplar cada parte De tu ser Pero el sueño se termina Y te pierdo otra vez Que locura Que locura Que locura amada mía Disfrutarte noche y día Aunque no estés Que locura Fue tenerte en mi cama Que locura Que locura Que locura Que locura Tú has vuelto a enamorar, un contado que te quiere como a nadie y que no te hace mal Sí, me alegro en realidad, que decías un amor que te quisiera y te supiera abandonar Que me han visto por ahí, miraba sonriendo de su corazón y luces tan feliz Sí, mereces lo mejor, pero no puedo sentir que tu alegría a mí te enlaces de dolor No te vayas, no te voy a retrochar, una cosa yo te quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte de nuestro amor y no puedo He tratado de atentarme de la piel de aquellos besos He tratado de soltar un nuevo amor en otro cuerpo Lo único que hay a donde tocar es que no te tengo Oh, 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 oh Quizás no te tengo Yo no te tengo Rosario, en mi corazón por siempre Te saludo yo, te saludan Los años del fin Tengo una intensa pena que me mata y que me mata Es un dolor profundo y todo fue por esa ingrata Maldita le creí todo el amor que me juraba De sus labios provee el veneno de su amor Que le di mi amor y le entregué toda mi vida Roque mi corazón dejándole una gran herida Un pobrecido yo, un tonto ciego enamorado Te lo juro por Dios que pagarás por tu traición Embustera, traicionera me dejaste la alberida Llora mi alma engristecida por tu amor Embustera, traicionera me dejaste la alberida Llora mi alma engristecida por tu amor Mis besos saben tan amargos Cuando te ensucias tus labios O me tiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Te estoy haciendo más duelo Es que yo nunca creí que te vería Remenando mis heridas Con gironas de tu piel Uuuh, que te aprendió mi corazón Que te aprendió mi corazón Que no sepa dar que amor Que no sepa dar que amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez mi mano Lo aprendí de ti Si te estoy haciendo daño Si te estoy haciendo daño Niña Te aprendí de ti Maldita la maestra Y yo maldito el aprendiz Maldito lo que hago Y te lo debo, te lo debo, te lo debo a ti Dios mío ¿Por qué no puedo olvidar ese amor Que me hizo tanto mal? Pero... ¡Tanto mal! Dios mío Porque no puedo olvidar A ese amor que me hizo tanto mal Yo no entiendo a mi querer Quisiera arrancar de mi ser Aquella huella que dejó en mí Ya no quiero sufrir más ¡No! 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 Son tus labios los que me saben a caramelo La ternura fresca que endulza mi corazón Son los besos que necesito para sentirme Si no es dueño de tu belleza dame tu amor Yo me muero si no la tengo me desespero Sus besos y las caricias me dan calor Y me vuelven sus caprichitos loco por ella ¡No! 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 un beso caramelo Y en mi boca déjame el sabor Mis saludos y respetos A los creadores de un estilo Los auténticos dueños del sí Son las ha marchado nadie lo ofendió Solo es un capricho de su vanidad Porque no he cumplido lo que prometí He dejado un cielo sin amanecer Vamos que el dinero traiga más licor Quiero ser un brindis por un nuevo amor Esta noche quiero mis penas ahogar Un lusty mi disco y un trago perdón Amanecer sin amor Amanecer sin querer Desperto en mi cama Hay alguien que me ama De pena no seas tú Amanecer sin amor Amanecer sin querer Desperto en mi cama Hay alguien que me ama De pena no seas tú Y esa negra coqueta La más sabrosa La que goza Como dueño del fin Hay llegando al baile Muy arregladita Y se que la chica más bonita Luces tu chaqueta Negra tan coqueta Siempre que te miro me vacilas Baby, baby Bailaré con ella Quiero enamorarla Esa negra sí que ya está buena Es como ninguna baile Se menea Tiene muchos hilos en sus caderas Quiero enamorar a esa chica bonita Pues cuando ella baila Mi cuerpo se agita Quiero enamorarla pues no tiene igual Ella se menea al son del timbal Quiero enamorarla Quiero enamorarla pues no tiene igual Ella se menea al son del timbal Y ahora Cuidado que vengo arrollando Es un rayo Dos dueños al swing Dos dueños al swing Y esta caprichosa de que es hermosa Cuyo valido saldrá a sufrir Y esta caprichosa de que es hermosa Cuyo valido saldrá a sufrir Te sento jugando con el amor Porque eres hermosa Dijes de mi Pero no desprecias mi corazón Porque sé que un día vas a sufrir Cuidado que vengo arrollando Y no vengo solo Somos los dueños del swing Con mucho sabor Cuidado que vengo arrollando La negra con su tumbao Cuidado que cuando ella baila No deja a nadie sentao Cuidado que cuando ella baila No deja a nadie sentao No elige ella a su pareja Solo quiere vacilar Y goza como ninguna Si yo le vuelvo a cantar Y goza como ninguna Si yo le vuelvo a cantar La negra tiene tumbao No camina de lao La negra tiene tumbao Y a mi mundo se enamorao Mi cumbia Presente Como puede un swing Mueve, mueve Mueve, mueve Hay que mueve la cintura Mueve, hay que mueve la cadera Mueve, hay que mueve con la loca, 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 loca cumbia Mueve, mueve, hay que mueve la cintura Mueve, hay que mueve la cadera Mueve, hay que mueve con la loca, 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 loca cumbia Es unicent, baila como quieras, derecho ya te ves Hombre sin mujeres, baila no dejo, eh Baila con un canto y levanta la mano, la mano, la mano Tú bailas, tú bailas, salta cumbia, bailala como tú quieras No importa como sea, pero baila a tu manera La pinta se yendo la plata, que se pone buena Que buena, buena, buena Mueve, mueve, hay que mueve la cintura Mueve, hay que mueve la cadera Mueve, hay que mueve con la loca, 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 loca cumbia Y aquí estoy otra vez Música Música Quiero que me des en la boca un beso Que me dura hasta el lunes Yo quiero que me des en la boca un beso Y me muero por eso Quiero que me des en la boca un beso Que me dura hasta el lunes Yo quiero que me des en la boca un beso Y me muero por eso Quiero que me des un abrazo Te metes siempre conmigo Yo quisiera ser tu hombre y así Poder llenarte de amor Pero ni siquiera me miras Tengo una obsesión contigo Siento que me vuelvo loco Loquito, 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 loquito de amor Yo no sé qué pasa, ya casi estoy loco Es mi chica la que me cela me vuelve loco Si saluda a alguien que quede un pellizco La quiero pero sus celos me están rotando La invito al baile me dicen cine, vamos de compra pa' qué gastar Si digo blanco me dicen negro, me vuelvo loco no puedo más La invito al baile me dicen cine, vamos de compra pa' qué gastar Si digo blanco me dicen negro, me vuelvo loco no puedo más Loca, loca, ya no puedo con tus celos Ay mi vida es un tormento, me vas a matar Loca, loca, ya no puedo con tus celos Ay mi vida es un tormento, me vas a matar Señores Aquí está la cumbia Oigan señores Yo soy la cumbia Canto emocionó y me acordió la que me acompaña Oigan señores Oigan señores Yo soy la cumbia Tanto emocionó y me acordió la que me acompaña Porque sabe que yo canto señores Y que canto con el alma Para rejas que la detenga Y un pobre que no la canta Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonado así Me haces falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te traiga a mí Esta casa en la oscuridad Cae la nieve y será Es triste el invierno al llegar Navidad Y me faltas amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti Quisiera así decirte que Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte Es como un desafío En ausencia de ti En ausencia de ti Yo no sabré vivir Porque de ti tu alma permanecerá Y tu voz volverá a sonar Cierro los ojos y aquí En mis brazos te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos a nosotros dos Unos a otro un solo corazón En cada lágrima tú estarás No te podré olvidar jamás Y me faltas amor mío Cada día muero un poco y siento frío Quiero ir junto a ti Poder así decirte que Tú me faltas amor mío Es dolor es fuerte Es como un desafío En ausencia de ti Yo no sabré vivir Vive la cumbia por excelencia Dueños del fin Cumbia compañera En mis noches tristes Desierta de sueño Pensando en mi amor Ay cumbia Tú me das consuelo Y en mis notas tristes Llora mi acordeón Cumbia compañera Si ves a mi amada Dile que la espero Y que por ella vivo Ay cumbia Quiero este mensaje Para que ella se entere Cual grande es mi amor Esta mi cumbia triste Para mi amor Es un lamento Si tú la ves un día Dile a mi vida Que yo la espero Esta mi cumbia triste Para mi amor Es un lamento Si tú la ves un día Dile a mi vida Que yo la espero Que lindo Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil Haciarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca Pintada de color Más rojo Que la sangre mía Y despeinada De su hidarra maltratada En una palabra Abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Desde que no estás aquí Desde que muero por ti Parece que el mundo gira Y gira y gira Sin norte ni sur Desde que no estás aquí Desde ese 13 de abril Parece que no hay más nada De aquella mirada Que un cuarto de ti Con corazón de papel Pintado de escarrada Con la moneda en el mar Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque Esa mujer Esa mujer Que amé Esa mujer Esa mujer El eco de tu voz Y tus paradas Aún sigue aquí Las huellas Las huellas de tus pasos Por la casa Las llevo en mí En el aire tan sutil De tu perfume Que vive en los pies Que estirada Tendría el amor Y abraza Donde mata Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Me ha caído en mi pecho Y se acorta Mi tiempo de vida Y mis labios Tiemblan de frío Y mis piernas No tienen reflejos He llegado a un estado De coma Su amor Que fue un dulce veneno Me atrapó Con un beso En la boca Y llenó de veneno Mi sangre Sin redonde Mis brazos De pronto Se escapó Entre la venta Y la tarde Búsquela Donde quiera que sea Búsquela Que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquela Hay algo en ella Que me descontrola Que me vuelve loco Sin darme cuenta Me he hecho otra persona Ya no me conozco Será por culpa De ese cuerpo suyo De curvas perfectas Que me provoca Me enferma Me engaña Y hacen que me pierda No hay algo en ella Nuevo, diferente Currio y peligroso Serán sus ojos Los abismos negros Que no tienen fondo Será el perfume Que al andar Desprende de su piel Y de seda Será mi mente Que no la comprende Que no la desea Hay algo en ella Hay algo en ella Que me da la vida Quiero quitarme este amor De la cabeza Y este tonto, tonto corazón No me lo deja Por eso es un fuego encendido Que no puede apagar dentro mío Cuando tú estás conmigo Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo No sé si es un sueño No sé si es un sueño No sé si es un sueño O es una realidad Pero cuando estoy contigo Es cuando digo Que este amor Que este amor que siento Porque tú lo has merecido Con decirte amor Que otra vez He amanecido Llorando de felicidad A tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame Que el tiempo pasa Y el nunca perdona Ha hecho tragos Ha hecho tragos En mi gente Como en mi persona Abrázame Que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrázame Que el tiempo es solo Si tú estás conmigo Abrázame fuerte Muy fuerte Más fuerte Que nunca Siempre abrázame Y otra vez El amor Románticamente Dueños del swing Combinación perfecta Esta canción que canto Amigos Es una más de dolor Y si me ven llorando Amigos Discúlpenme Por favor Y te lo digo yo Recordar Es vivir ¿Tú qué dices? Choro fan ¡Yay, yay! Llego en el alma Pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero Tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma Y mi ser Y de aquel amor Que quema mi piel Que no quede nada Que no quede en huella 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 Porque estoy seguro Que tú, mi amor Ya ni me recuerda Que no quede en huella Que no y que no Que no quede en huella Porque no quede en huella Que no quede en huella Suavecito para enamorarse Que no quede en huella Que no quede en huella Que no quede en huella Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Una noche más de mi vida va pasando Y es un lento amanecer Que no quiere llegar Sin que dejo me encuentro abrazado Mi almohada pensando en ti Qué bonito sería mi amor No estuvieras aquí Hoy sin vueltas en mi cama Y no, no te puedo hallar Y te busco entre mis sábanas Y tú no estás Me imagino desnudo a mi lado Que está enojándome Quiero soñar contigo esta noche Que estoy amándote Soñar contigo Un sueño de amor Me empujo a tirar de mi suelo Y sentir que me quema tu sueño Soñar contigo Un sueño de amor Y ya nunca despertar Mi sueño de amor Soñar contigo Un sueño de amor Ver tu ropa girada en el suelo y sentir que me quema tu vuelo Soñar contigo, un sueño de amor Y una lucha de despertar en mi sueño de amor